Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quién es Luke Luciano. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Charles Luke Luciano fue un reconocido líder mafioso ítalo-estadounidense, considerado el padre del crimen organizado estadounidense. Luciano nació como Salvatore Lucania el 24 de noviembre de 1897 en Lercara, Fridi, Sicilia, Italia. Los padres de Luciano, Antonio Lucania y Rosalía Caporelli, tuvieron otros cuatro hijos, Bartolomeo, Giuseppe, Filipa y Concetta. El padre de Luciano trabajaba en una mina de sufre en Sicilia, pero era muy ambicioso y persistente en mudarse a los Estados Unidos. En abril de 1906, cuando Luciano tenía ocho años, la familia emigró de Sicilia a Estados Unidos. A su llegada a la isla de Ellis, punto de recepción de los emigrantes, las autoridades sanitarias le diagnosticaron viruela, enfermedad que le dejaría marcado el rostro de por vida. Una vez pasó la preceptiva cuarentena, se asentaron en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Manhattan, en su Lower East Side, un destino popular para inmigrantes italianos. A los 14 años, Luciano abandonó la escuela y comenzó a trabajar intrigando sombreros, ganando siete dólares por semana. Sin embargo, después de ganar 244 dólares en un juego de dados, Luciano dejó su trabajo y comenzó a ganar dinero en la calle. Para ello, Luciano fundó su propia pandilla. A diferencia de otras pandillas callejeras, cuyo negocio eran delitos menores, Luciano ofrecía protección a jóvenes judíos frente a las pandillas italianas e irlandesas, cobrando 10 centavos por semana. También estuvo aprendiendo el oficio del proxeneta en los años cercanos a la Primera Guerra Mundial. Por esta época, es cuando conoció a Meyer Lansky. Luciano intentó extorsionar a Lansky para obtener dinero para protección en su camino a casa desde la escuela, pero Lansky no se dejó intimidar. Luciano respetó las respuestas desafiantes del menor a sus amenazas y los dos formaron una asociación duradera. En 1911, Luciano sería detenido por primera vez por robo, pasando sus primeros meses en un correccional. En 1915, con 18 años de edad, ya tenía funcionando su propia banda en East Harlem. Ese año, sería sentenciado a seis meses por vender heroína y morfina. A la salida del reformatorio, comenzó su carrera criminal en la banda Five Points Gang con Frank Costello. De 1916 a 1936, Luciano sería arrestado 25 veces, acusado de agresión, juego ilegal, chantaje y robo, pero no pasó ningún tiempo en prisión. El 17 de enero de 1920, entró en vigor la decimoctava enmienda a la Constitución de los Estados Unidos y la prohibición duró hasta que la enmienda fue derrogada en 1933. La enmienda prohibía la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas. Naturalmente, la demanda de alcohol continuó y el resultante mercado negro de bebidas alcohólicas proporcionó a los delincuentes una fuente adicional de ingresos. Para 1920, Luciano ya había conocido a muchos futuros líderes de la mafia, incluidos Vito Ginoves y Frank Costello, su viejo amigo y futuro socio comercial a través de Five Points Gang. Ese mismo año, el jefe de una pandilla del Bajo Manhattan, Joe Masseria, reclutó a Luciano como uno de sus pistoleros. Casi al mismo tiempo, Luciano y sus colaboradores más cercanos comenzaron a trabajar para el jugador Arnold Rothstein, quien inmediatamente vio las posibles ganancias inesperadas de la prohibición. Viendo el potencial del joven, educaría a Luciano sobre el negocio del alcohol ilegal y, entre otras cosas, a moverse entre la alta sociedad. Posteriormente, Luciano, Costello y Genovese comenzaron su propia operación de contrabando con la financiación de Rothstein. Gracias a esta banda, Luciano conoció a Al Capone. Luciano comenzaría su propio negocio de prostitución con Joe Adonis como socio a principios de 1920 y en 1925 ya controlaba la mayoría de las prostitutas con sede en Manhattan. Para el año 1925, Luciano recaudaba más de 12 millones de dólares al año y obtenía unos ingresos personales de unos 4 millones de dólares al año, gracias a la gestión de operaciones ilegales de juego y contrabando en Nueva York, y que también extendieron hasta Filadelfia. Luciano pronto se convirtió en uno de los principales colaboradores de la organización criminal de Joe Maseria. A diferencia de Rothstein, Maseria no tenía educación, tenía malos modales y habilidades de gestión bastante limitadas. A finales de la década de 1920, el principal rival de Maseria era el jefe Salvatore Maranzano, que había llegado de Sicilia para dirigir el clan Castellamarese. Un día, Luciano fue obligado a entrar en una limusina a punta de pistola por tres hombres. Fue golpeado, marcado en la cara con una navaja y cortado en el suelo, para finalmente ser abandonado en una playa de State en Iceland. Se presupone que debido al rechazo de este a trabajar para Maranzano. De alguna forma, sobrevivió a esta experiencia, pero lo dejó marcado de por vida, con una cicatriz y un párpado caído. La identidad de sus secuestradores nunca fue establecida. Fue entonces cuando Luciano resolvió que estaba en el bando equivocado, decidiendo concebir un plan para deshacerse de Maseria y tomar el control de la banda. A razón de este incidente, recibiría el apodo de Lucky, debido a las malas experiencias a las cuales Luciano sobrevivió a lo largo de su carrera delictiva desde que llegó a Estados Unidos. Después de que uno de los lugartenientes de Maseria, Gaetano Reina, cambiara de bando hacia Maranzano, Maseria ordenó a Luciano que organizara el asesinato de Reina. En la noche del 26 de febrero de 1930, Reina salió del apartamento de su amante, cuando fue emboscado y le dispararon en la cabeza con una escopeta de dos cañones, matándolo instantáneamente. Se dice que Genoves fue uno de los pistoleros. Después del asesinato, la rivalidad entre Maseria y Maranzano se intensificó hasta convertirse en la sangrienta guerra que hasta el amarese. Algunos de los jefes más conservadores, como Maseria o Maranzano, trabajaban solo con aquellos hombres que tuviesen raíces en su propia aldea siciliana. Luciano, por el contrario, estaba dispuesto a trabajar no solo con italianos, sino también con gángsteres judíos e irlandeses, siempre que hubiera dinero que ganar. Luciano pronto comenzó a cultivar vínculos con otros mafiosos ítalo-estadounidenses más jóvenes que, conocidos como los jóvenes turcos, estaban irritados por el conservadurismo de sus jefes. Luciano quería utilizar las elecciones que aprendió de Rothstein para convertir las actividades de banda en imperios criminales. Así que, a medida que avanzaba la guerra Castellamarys, este grupo llegó a incluir a futuros líderes de la mafia como Costello, Genoves, Anastasia, Profasi, Joe Adonis, Joe Bonanno, Carlo Gambino o Tommy Luchis. Todos creían que la codicia y el conservadurismo de sus jefes los mantenían pobres mientras las bandas irlandesas y judías se enriquecían. A principios del año 1931, Luciano decidió que era el momento de eliminar a Joe Masseria. La guerra le había ido a mala Masseria y este vio una oportunidad de cambiar las alianzas. En un trato secreto con Maranzano, Luciano estuvo conforme en organizar la muerte de Masseria a cambio de recibir los chanchullos de Masseria y convertirse en el segundo al mando de Maranzano. El 15 de abril de 1931, Luciano invitó a Masseria y otros dos socios a comer en un restaurante de Coney Island. Después de terminar la comida, los gánsteres decidieron jugar a las cartas. En este punto, Luciano fue al baño. Cuatro pistoleros, Genoves, Anastasia, Adonis y Benjamin Boxey-Siegel entraron en el y dispararon contra Masseria y sus dos hombres. Este hecho pondría el punto final a la famosa guerra de Castellamariz. Con la bendición de Maranzano, Luciano asumió el poder en la banda de Masseria y se convirtió en teniente de Maranzano. Con la desaparición de Masseria, Maranzano dividió a todas las bandas ítalo-estadounidenses en Nueva York en cinco familias. Conforme a su trato original con Maranzano, Luciano asumió la vieja banda de Masseria. Las otras cuatro familias estaban encabezadas por Maranzano, Profaci, Gagliano y Mangano. Maranzano prometió que todas las familias serían iguales y libres de hacer dinero. Sin embargo, Maranzano convocó a una reunión a las cinco familias de Nueva York y se autoproclamó jefe de jefes. Esto significaba que cada don habría de compartir los beneficios con él. Luciano parecía aceptar estos cambios, pero estaba solo ganando tiempo antes de liberarse de Maranzano. Como Maranzano sabía que la única forma de mantener su poder era eliminando a aquellos que pudieran arrebatárselo, Luciano se convirtió de facto en su primer objetivo. Para septiembre de 1931, Maranzano contrató a Vincent Maddoch Cole, un gángster irlandés, para matarlo. Sin embargo, Luciano se alertó y alertó a Luciano. El 10 de septiembre, Maranzano ordenó a Luciano, Ginoves y Costello que fueran a su oficina en el edificio Huntsley en Manhattan. Convencido de que Maranzano planeaba asesinarlos, Luciano decidió actuar primero. Para tal fin, organizó un grupo de sicarios. Cuatro gángsteres judíos desconocidos para la gente de Maranzano. Los había conseguido con ayuda de Lansky y Siegel, ambos judíos. Disfrazados de policías, dos de los gángsteres desarmaron a los guardaespaldas de Maranzano. Los otros dos, ayudados por Tommy Luchis, quien estaba allí para señalar a Maranzano, apuñalaron a Maranzano varias veces antes de ejecutarlo a disparos. En su huida, el grupo se encontró con Maddoch Cole, el asesino que tenía la orden de matar a Luciano, quien fue advertido de que había un asalto policial y escapó. Luego, el 13 de septiembre, los cadáveres de otros dos aliados de Maranzano, Samuel Monaco y Luis Russo, fueron recuperados de la bahía de Newark con evidencias de tortura. También mataron a tiros a Joseph Siragusa, líder de la familia criminal de Pittsburgh, en su casa. El 15 de octubre, desapareció Joe Artison, cabeza de la familia criminal de Los Ángeles, lo que más tarde sería considerado como parte de este supuesto plan de eliminar rápidamente los jefes sicilianos del viejo mundo. Con la muerte de Maranzano, Luciano se convirtió en el más poderoso jefe del crimen organizado en los Estados Unidos. Había alcanzado la cumbre y ahora dictaba las reglas criminales de la mafia, sus políticas y las actividades, junto con los jefes de las demás familias. Luciano también tenía su propia familia criminal que controlaba los lucrativos negocios criminales en la ciudad de Nueva York, como el juego ilegal, las apuestas, la usura, el tráfico de drogas y la extorsión. Luciano también se hizo muy influyente en el trabajo y en las actividades de los sindicatos y controlaba los muelles de Manhattan, la recogida de basura, la construcción, los negocios del Garment Center y el transporte con camiones. Luciano abolió el título de Maranzano de jefe de todos los jefes y prefirió controlar todo de manera discreta a través de la comisión, forjando alianzas oficiosas con otros jefes de familias criminales. La comisión estaba formada por los más importantes jefes de la mafia norteamericana, siendo Luciano el líder sin discusión de la misma. La comisión, en origen, se constituyó con representantes de las cinco familias de New York City, la familia criminal de Filadelfia, la de Buffalo y la de Los Ángeles, así como el Chicago Outfit de Al Capón. Más tarde, se sumaron la familia criminal de Detroit y la de Kansas. La comisión también proporcionó representación para las organizaciones irlandesas y judías en Nueva York. Se suponía que todos los jefes tenían el mismo poder y tenían un voto, pero Luciano era el primero entre iguales. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Luciano organizó la comisión para que sirviera como cuerpo gubernativo del crimen organizado. Pretendía resolver todas las disputas y decidir qué familias controlaban, qué territorios. En lo que se ha considerado la mayor innovación de Luciano, los objetivos de Luciano con la comisión era mantener discretamente su propio poder sobre todas las familias y prevenir futuras guerras de bandas. Al mismo tiempo, reorganizó su propia familia, elevando a sus socios italianos en quienes más confiaba, a posiciones de alto nivel, en lo que ahora era la familia criminal Luciano. Nombró a Vito Ginoves como su segundo y a Frank Costello, consigliar. Debido a que Lansky y Siegel no eran italianos, no tuvieron ningún cargo oficial dentro de ninguna familia de la Cosa Nostra. Sin embargo, Lansky era un consejero especial y Siegel un socio en el que se confiaba. La primera prueba para la comisión llegó en 1935, cuando ordenó al jefe de banda Dutch Saltz que no llevara a cabo sus planes de asesinar al fiscal especial Thomas E. Dewey. Luciano argumentó que el asesinato de Dewey precipitaría una represión masiva por parte de las fuerzas de la ley. Un desafiante Schultz le dijo a la comisión que iba a matar a Dewey o a su asistente en los próximos tres días. Como respuesta, la comisión rápidamente organizó el homicidio de Schultz. El 24 de octubre de 1935, antes de que pudiera matar a nadie, Schultz fue asesinado en una taberna de Newark, Nueva Jersey. A principios de los años 1930, la familia criminal de Luciano comenzó a asumir operaciones de prostitución a pequeña escala en la ciudad de Nueva Jersey. Esto le sirvía al fiscal especial Dewey para atacar a Luciano. A finales de marzo de 1936, Luciano recibió el soplo de que iba a ser arrestado y huyó a Hot Springs, Arkansas. Desafortunadamente para Luciano, un detective de Nueva York en Hot Springs, que estaba allí para una misión diferente, lo vio y se lo notificó a Dewey. El 3 de abril, Luciano fue arrestado en Hot Springs con una orden de detención de Nueva York. Al día siguiente, en Nueva York, Dewey acusó a Luciano y a sus cómplices de 60 cargos de proxenetismo. El 13 de mayo de 1936, empezaría el juicio contra Luciano por proxenetismo. El 7 de junio, Luciano fue condenado por 62 cargos de proxenetismo y el 18 de julio, fue sentenciado de 30 a 50 años en una prisión estatal. Aún desde la prisión, Luciano continuó al mando de los negocios de la familia a través de su segundo, Vito Genovese. Sin embargo, en 1937, Genovese huyó a Nápoles para evitar ser encauzado por asesinato en Nueva York. Luciano nombró a su conciliar, Frank Costello, como nuevo jefe provisional y supervisor de los intereses de Luciano. Las apelaciones de Luciano siguieron hasta el 10 de octubre de 1938, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó revisar su caso. En ese momento, Luciano dejó su puesto como jefe de la familia y Costello lo reemplazó definitivamente. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos estaba preocupada con la posibilidad de que agentes alemanes e italianos entraran en los Estados Unidos a través de los muelles de Nueva York. Sabiendo que la mafia controlaba el puerto, la Marina de los Estados Unidos se puso en contacto con Lansky para llegar a un acuerdo con Luciano. La Armada, el gobierno y Luciano al final cerraron un trato. A cambio de la conmutación de su sentencia, Luciano prometió ayuda total de su organización para proporcionar inteligencia a la Armada. El aliado de Luciano, Albert Anastasia, quien controlaba los muelles, supuestamente prometió que ningún trabajador de los muelles haría huelga durante la guerra. Al prepararse la invasión aliada de Sicilia, en 1943 se presupone que Luciano proporcionó a los militares estadounidenses contactos con la mafia siciliana. Esta colaboración entre la Marina y la mafia se conoció como Operación Inframundo. El 3 de enero de 1946, como presunta recompensa por su supuesta cooperación en tiempos de guerra, Dewey conmutó a recañatientes la sentencia de complacencia de Luciano con la condición de que no se resistiera a la deportación a Italia. Luciano aceptó. El 10 de febrero, el barco de Luciano zarpó del puerto de Brooklyn hacia Italia, y después de un viaje de 17 días, el 28 de febrero, el barco de Luciano llegó a Nápoles. Luciano se sintió muy herido por haber tenido que dejar los Estados Unidos, un país al que siempre consideró su hogar desde su llegada con nueve años. En 1946, Lansky convocó una reunión de los jefes de las principales familias criminales en La Habana, ese diciembre, denominada la Conferencia de La Habana. El motivo era discutir asuntos políticos, normas de actuación e intereses de negocio con Luciano presente. Los principales temas a discutir fueron el negocio de heroína, el juego cubano y qué hacer en relación con Boxy Siegel. Después del viaje secreto de Luciano a Cuba, este pasó el resto de su vida en Italia bajo estrecha vigilancia policial. A principios de julio de 1949, la policía de Roma arrestó a Luciano bajo sospecha de estar involucrado en el envío de narcóticos a Nueva York. El 15 de julio, después de una semana en prisión, la policía liberó a Luciano sin presentar cargos. El 19 de noviembre de 1954, una comisión judicial italiana en Nápoles solicitó que se le aplicaran estrictos límites a Luciano durante dos años. Se le exigió presentarse ante la policía cada domingo, que estuviera en casa todas las noches y no abandonar a Nápoles sin permiso. La comisión citó la supuesta implicación de Luciano en el comercio de narcóticos como razón de estas restricciones. En 1957, Ginoviz, ansioso de poder, se sintió lo suficientemente fuerte como para actuar contra Luciano y su jefe en funciones, Frank Costello. En este movimiento, sería ayudado por el subjefe de la familia Anastasia Carlo Gambino. El 2 de mayo de 1957, siguiendo las órdenes de Ginoviz, Vincent Chinch Gigante tendió una emboscada a Costello, en el vestíbulo de su edificio de apartamentos, y cuando éste se giró, Gigante le disparó en la cabeza. Después de disparar su arma, Gigante se fue rápidamente, pensando que había matado a Costello. Sin embargo, la bala había rozado la cabeza de Costello y solo resultó herido. Tras el intento de asesinato, a Costello se le permitió retirarse, después de ceder a Ginoviz el control de lo que hoy se llama la familia criminal Ginoviz. El 26 de octubre de 1957, Ginoviz y Gambino organizaron el asesinato de Albert Anastasia, otro aliado de Luciano. La mañana del 25 de octubre de 1957, Anastasia entró en la barbería del hotel Park Sheraton. El conductor de Anastasia estacionó el auto en un garaje subterráneo y luego salió a caminar dejándolo desprotegido. Mientras Anastasia se relajaba en la silla del barbero, dos hombres compañeros cubriendo sus rostros entraron corriendo, empujaron al barbero fuera del camino y dispararon contra Anastasia hasta que cayó muerto. Gambino asumió el control de lo que hoy es la familia criminal Gambino. Ginoviz ahora se creía el máximo jefe de la Cosa Nostra. En noviembre de 1957, Ginoviz convocó una reunión de los jefes de la Cosa Nostra en Appalachin, Nueva York, para aprobar su toma del poder en la familia Luciano y para establecer su poder en el ámbito nacional. En lugar de ello, la cumbre de Appalachin se convirtió en un fiasco cuando las fuerzas de la ley asaltaron el encuentro. Más de 65 gángsteres de alto rango fueron arrestados y la Cosa Nostra se vio sometida a la publicidad y numerosos requerimientos ante el gran jurado. Costello, Luciano y Gambino se encontraron en un hotel en Palermo, Sicilia, para discutir su plan de acción. En su propio movimiento para hacerse con el poder, Carlo Gambino había abandonado a Ginoviz. Después del encuentro, Luciano supuestamente pagó a un narcotraficante estadounidense $100,000 para implicar falsamente a Ginoviz en un trato con drogas. El 4 de abril de 1959, Ginoviz fue sentenciado a Nueva York por conspiración para violar las leyes federales sobre narcóticos. Enviado a prisión durante 15 años, Ginoviz intentó gobernar su familia criminal desde la cárcel hasta su muerte en 1969. Mientras tanto, Carlo Gambino se había convertido en el hombre más poderoso de la Cosa Nostra. El 26 de enero de 1962, Luciano moriría en el Aeropuerto Internacional de Nápoles. Luciano había ido al aeropuerto para encontrarse con el productor estadounidense Martin Ghost y hablar sobre una película basada en su vida. Después de la reunión con Ghost, Luciano sufrió un ataque al corazón y murió. Luciano no era consciente de que agentes antidroga italianos le habían seguido al aeropuerto para arrestarle por cargos de narcotráfico. Tres días después, 300 personas acudieron a su funeral en Nápoles. Con el permiso del gobierno estadounidense, los parientes de Luciano llevaron su cuerpo de vuelta a Nueva York para su enterramiento. Sus restos fueron finalmente enterrados en la cripta familiar de los Lucania en el St. John's Cemetery, en Middle Village, Queens. Más de 2,000 dolientes acudieron a su funeral. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.